¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Oh, mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras Las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras Yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh, mi soledad? Mi soledad, soledad ¿Por qué eres tú? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras Las escribí por ti ¿Por qué? Porque eres para mí Oye, con mis palabras Yo te las canto así ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué eres tú? Si te las canto así ¿Por qué eres tú? ¿Por qué eres tú? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad La nube que hoy día no muere más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás en mí? Somos más, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, tú me es más, yo te las canto así 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 Las canto así